bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy tenemos las stats arrancamos con las stats de la superliga argentina si señores ratings de la superliga argentina y arrancamos con los 50 mejores jugadores primera parte del 50 al 26 y en el número 50 tenemos al argentino ex defensa y justicia el defensor alexander barbosa con 76 recuerden que el valor oficial que yo estoy dando es el overall el total de la carta lo que dice la tarjetita puede cambiar y sobre todo hay jugadores que quizás no van a estar en ultimate team comes andrade de unión va a tener 76 suma 5 puntos en comparación a fifa 19 puesto número 48 jesús dato lo tenemos al van fileño con 76 de media menos uno para él esta temporada pasamos ahora al número 47 top 50 ahora el número 47 para el jugador de independiente martín benítez con 76 la misma media que en fifa 19 vamos en el puesto número 46 un jugador que suma 7 puntos en comparación a fifa 19 él es de newwell's all boys de rosario el arquero 76 agarre puesto número 45 suma un punto en comparación a fifa 19 tenemos al defensor alan franco de independiente de 75 pasa a 76 puesto número 44 lo tenemos al delantero menos 2 esta temporada de 78 baja a 76 lo tenemos a josé san de lanús del 44 pasamos al 43 también menos 2 para él el señor poncio con 76 leonardo poncio de 78 baja a 76 puesto número 42 vamos a tener a un arquero en el puesto número 42 que suma un punto de 75 pasa a 76 el arquero guido herrera de talleres de córdoba puesto número 41 un medio campista central suma 6 puntos no más 7 puntos de 69 pasa a 76 aliendro queda con 76 rodrigo aliendro el medio campista defensivo de colón con 76 puesto número 40 un jugador que baja un punto punto la autora costa de 77 a 76 vamos un jugador ahora puesto número 39 que sumó 8 puntos ex argentinos juniors ahora en boca juniors lo tenemos a alexis mccallister de 68 pasa a 76 suma un más 8 en el cambio de temporada medio campista que baja un punto de 78 baja a 77 hernández pablo hernández menos uno para esta temporada puesto número 37 lo tenemos a él defensor del taladro lo tenemos a cibeli más uno de 76 a 77 puesto número 36 vamos al puesto número 36 recuerden que son 50 vamos a ir hasta el 26 él es pablo pérez con 77 misma media que en fifa 19 puesto número 35 vamos a ir también un jugador de independiente independiente que suma 2 puntos en comparación a la temporada pasada dominguez cecilio dominguez de 75 pasa a 77 el paraguayo cecilio dominguez jugador que tiene un más 8 en el puesto número 34 él es del millonario de river play ese que el palacios de 69 a 77 más 8 para él puesto número 34 puesto número 33 de paraguay ex defensa y justicia si ya lo habrán sacado hoy con presente en el racing club de bellaneda de 65 a 77 y hace unas más altas subidas con 12 puntos matías rojas el paraguayo puesto número 32 con misma media que fifa 19 lo tenemos al licha lópez el defensor boquense puesto número 31 puesto número 31 vamos a ir a un lateral un más cuatro de plata pasa oro milton casco de 73 a 77 un más cuatro para milton casco de esta temporada número 30 una gran subida para el delantero el pulga 77 pasa de 72 a 77 más 5 el pulga rodríguez para ubicarse en el puesto número 30 puesto número 29 con misma media que fifa 19 lo tenemos al ex pan fiel hoy raza incluida bellaneda darios y bitanich puesto número 28 misma media que en fifa 19 la misma también 77 va a tener 77 también en fifa 20 lo tenemos a nacho es coco con 77 recuerden que las fotos creo que las van a cambiar todas esta temporada puesto número 27 de independiente le vamos a dar un más uno de esta temporada lateral por derecha lo tenemos a bustos fabricio bustos número 27 y el último en este top en esta primera parte del top 50 el delantero más 3 de belgrano de córdoba que pasa river place y señores estamos hablando de matías suárez con 77 esta temporada en fifa 20 recuerden que lo que ven en la carta lo único que vale es el overall tenemos el overall el resto puede variar un poco y hasta acá llegamos con la primera parte del top 50 de la super liga argentina no se olviden dejar su like a los mil likes subimos la segunda parte de este top 50 para los jugadores que van del top número 25 al número 1 para así sabemos cuáles son los 50 mejores jugadores del fútbol argentino según fifa 20 no se olviden dejar su ley compartir con sus amigos suscribirse al canal y nos estamos viendo señores acá en fifa stars puntocom chao